De baloncesto se quedó en Tenerife, el Iberostar logró superar al Herbalife gracias a un último cuarto pleno de acierto. Fue cuando apareció Nico Ricciotti, sin duda, el hombre del partido. No se puede decir que asistiéramos a un partido brillante, pero en este tipo de choques la emoción y la pasión suelen anular el buen juego, aunque Ricciotti logró al final escapar a ese embrujo. Transcurrió todo el encuentro con diferencias cortas en el marcador. Uno a otro se iban respondiendo con muchas dificultades y escaso acierto. El primer punto de inflexión llegó con la cuarta falta personal de Edith Avares, eliminado al final. Tal situación le llevó al banquillo y Blagota Sekulic lo aprovechó sintiéndose cómodo sobre el parquet. El último cuarto defina a la perfección lo que fue el choque. El Granca tirando de la calidad de sus jugadores y el Canarias haciendo lo propio, pero además poniéndole casta. Los de Aito llegaron a disfrutar de 8 puntos de ventaja a falta de 5 minutos para el final, pero entonces Nico Ricciotti decidió que aquello lo arreglaba él. Anotó sin fallo 11 puntos consecutivos para voltear el marcador, incluyendo un triple digno de la NBA. Con Ricciotti en plan estrella, Curich tuvo la oportunidad en el último lanzamiento de forzar la prórroga. Su error desató la alegría en un Santiago Martín que vivió el derbi como siempre, en paz y con aires de hermandad en las gradas. El derbi también dejó percances físicos, sobre todo en el Herbalife. Sasu Salim recibió un golpe en la espalda que le impidió volver a jugar y que ha hecho que esta mañana acudiera a un hospital para hacerse prueba. Es duda para visitar el domingo al Sevilla, igual que Alberto Oliver, que acabó con molestia. Chemi Hurtasun es baja segura. Ahora vemos las consecuencias del partido en la clasificación. A falta de tres jornadas para que concluya la liga regular, el Herbalife es octavo con 16 victorias. Las mismas que el Kai Zaragoza que está fuera de los puestos de playoff. Y a un triunfo de ambos se sitúa el Iberostar. Los tinerfeños igualan con Ucan Murcia. Hubo muchos protagonistas sobre la pista y distintas valoraciones sobre el desenlace del encuentro, empezando por el factor clave para la remontada del Iberostar. Estábamos abajo de ocho puntos, la hemos recortado corriendo y hemos tratado de seguir corriendo hasta el final del partido y creo que es un poco cuando hemos tratado de hacer nuestro, o hemos conseguido mejor dicho, hacer nuestro baloncesto, ha sido cuando hemos podido ganar. No hemos sabido sacar falta de personales y para mí esto es un poco la clave del partido. Luego ellos tiran 32 tiros libres y nosotros tiramos 14. Así es casi imposible ganar un partido. No podemos meternos en eso, si pitan o no, nosotros tenemos que mantenernos agresivos. Y bueno, con la agresividad que llevábamos no nos pitaban y al igual hay que subirla un poquito más, no sé. Pero al final, como te dije, ellos sacaron unas buenas canadas al final y tiene mérito lo que han hecho. Un partido muy igualado desde el principio, que se había trabado, feo, con muchas faltas y había que ganarlo como sea y creo que podemos estar muy satisfechos de la victoria. Por cierto, Alejandro Martínez ha sido elegido mejor entrenador de la ACV en el mes de abril. El derbi dejó también imágenes curiosas. Una de ellas se debió a un enfado de Saúl Blanco cuando fue sustituido en la recta final del encuentro. El asturiano tiró una botella de agua al suelo y tuvo estas consecuencias. La zona de cancha más cercana al banquillo local acabó empapada y varias personas se tuvieron que afanar para secarla y poder reanudar el encuentro. Un derbi es un partido más todo lo que lo rodea. Se notaba en el gesto serio de la previa, en todos los detalles a punto para la retransmisión de televisión canaria. Y en el caso particular de un Canarias Granca hay un distintivo más. Dos aficiones que se sienten hermanas para muestra este abrazo. Recuerden al de la izquierda porque luego vuelve. Con el Santiago Martín hasta la bandera, el seguimiento mediático también superó la habitual. Que haya tantas cámaras permite que veamos lo que no se suele ver. El sufrimiento de Aito, por ejemplo, o a los jugadores del Tenerife, entre ellos Aridane, probablemente con el corazón dividido. Pero volvamos a nuestro amigo de antes. Es Malaguita, símbolo de la afición del Herbalife. Ayer también se sentía en casa, tanto que les dijo a sus amigos. Cuídenme las cosas un momento, que voy a dar una vuelta. Y cuando decimos una vuelta, es una vuelta. Entera al pabellón, primero por aquí, luego un poco más allá, para acabar en la otra punta. Solo por cosas así ya vale la pena el derbi. Se lo llevó el Iberostar Tenerife con el triple decisivo de Ricciotti, que aquí vemos desde una perspectiva más. La vida sigue, cada equipo luchará por lo suyo, pero ayer volvió a quedar claro que entre estos dos clubes y estas dos aficiones hay una relación excepcional.